bienvenidos amigos a un nuevo vídeo les damos la bienvenida y en este vídeo vamos a explicar un tema muy interesante vamos a explicar cómo china se convirtió en la segunda potencia económica mundial recordemos que no hace mucho china era un país pobre atrasado y hoy en día se ha convertido en la segunda potencia económica del mundo y muchos indican que va a reemplazar a los eeuu en un futuro próximo en este vídeo vamos a explicar cómo china se ha convertido en la segunda potencia económica del mundo acompáñanos el primer capítulo del vídeo se titula el triunfo de la revolución todo comienza aquí en el año 1949 termina una guerra civil en china una guerra civil en la cual habían estado en confrontación dos bandos el partido comunista chino liderado por mao se tú quien tenía pues estaba al mando de este partido y tenía una gran aceptación y el partido nacionalista liderado por chan kai seck no chan kai seck en 1949 triunfa el partido comunista liderado por mao se tú y chan kai seck al verse derrotado decide huir refugiarse en una isla llamada taiwán y formar un gobierno propio hoy mao toma las riendas del gobierno chino e implementa su primera gran reforma y este es el capítulo 2 de este vídeo que es la reforma agraria mao implementa una reforma agraria que consistió en expropiar las tierras que estaban en manos de los terratenientes esta reforma agraria se dio entre los años 1950 y 1952 en esta reforma agraria recordemos se expropiaron las tierras de los terratenientes hasta esa época china era un país netamente agrícola y la mayor cantidad de tierras estaban en manos de los terratenientes estos terratenientes fueron asesinados ajusticiados por el ejército comunista chino y las tierras fueron divididas entre todos los campesinos esa fue la gran reforma de mao vamos ahora al tercer capítulo que lo hemos titulado la primera el primer plan quinquenal entre 1953 y 1957 mao implementa ejecuta el primer plan quinquenal este plan quinquenal había sido desarrollado con la ayuda de asesores soviéticos la unión soviética apoyó a china para poder desarrollar este plan no este plan quinquenal que tenía como objetivo desarrollar china y hacer que china deje de ser un país agrario se convierta en un país industrial en un país industrializado no fueron muchos asesores soviéticos a la china comunista de mao para poder ayudarlo a desarrollar china y a convertirlo en una en un país industrializado dentro de este plan quinquenal se establecieron dos grandes reformas la primera de ellas fue nacionalizar todas las empresas privadas o las escasas empresas privadas que había en china porque la gran economía china era agraria pero si habían empresas privadas bancos industrias no y estas fueron nacionalizadas por el partido comunista chino entonces estas empresas pasaron a ser parte del estado pasaron a ser controladas por el estado por el partido comunista china en 1956 ya no existían empresas privadas en china todas las empresas que habían eran de propiedad del estado esa fue la primera gran reforma aparte de la de la revolución de la reforma agraria que explicamos en el capítulo anterior otra gran medida que se tomó dentro del plan quinquenal fue la colectivización se acuerdan que las tierras habían sido repartidas entre los campesinos el gobierno el estado chino dijo creo comunas donde asoció a varios campesinos para que formen una comuna y exploten las tierras dentro de la comuna así el estado chino ganó mucho más control sobre la producción agrícola que se que se hacía en ahora vamos al siguiente capítulo que se titula el segundo plan quinquenal concluido el primer plan quinquenal se diseñó otro plan el segundo plan quinquenal que mouse tú lo llamó el gran salto adelante y se desarrolló entre los años 1958 a 1962 este plan era muy ambicioso y mao con este plan quería acelerar el proceso de desarrollo de china convertirlo en una potencia en una potencia industrial no convertir a china en una potencia industrial con este plan el gran salto adelante por eso su nombre y superar uno de los objetivos claves de este plan era superar a inglaterra en la producción de acero para ello mao sacó a mucha de la mano de obra agrícola que estaba mucha de las personas ciudadanos chinos que trabajaban en el campo y los llevó pues a las industrias no y a la construcción de grandes obras represas no y también mao ordenó que las comunas empezase empiecen a ayudar a la a la fabricación de acero y creen cada cada comuna cree crea su propia siderúrgica para poder fabricar acero sin embargo obviamente los campesinos no son expertos fabricando acero no estaban capacitados y el acero que produjeron fue de mala calidad además el hecho de desviar gran parte de la mano de obra a las industrias produjo una escasez no se produjeron los alimentos necesarios para alimentar a la población china y muchos millones de chinos murieron de hambre no fue un gran desastre el gran salto adelante el segundo plan quinquenal fue un gran desastre económico y social porque millones de chinos murieron de hambre ante este gran desastre los líderes chinos los principales líderes chinos se reunieron en la conferencia de los 7000 cuadros en el año 1962 para analizar cuáles fueron las causas del desastre del segundo plan quinquenal llamado por mao el gran salto adelante y todos ellos concluyeron que el causante de esta esta gran desgracia este gran desastre que había este causado la muerte por hambre de millones de chinos había sido pues las reformas implementadas por mao reformas poco técnicas basadas más en la ideología y en la posición apasionamiento que en la razón y la lógica entonces mao también hizo mea culpa y aceptó que se habían cometido errores el partido comunista chino decide sustituir a mao relegarlo sustituirlo por otro dirigente chino que se llamó luisa o quino para que él gobierne y tome las riendas del estado sin embargo mao todavía tenía un gran poder dentro de la población china porque muchos jóvenes habían crecido adorando a mao viéndolo como un ejemplo no como un ejemplo a seguir y mao tenía una gran influencia en la sociedad china entonces vamos con nuestro capítulo 4 que es el ascenso de liu shao y toma pues el poder lo reemplaza mao en el poder y yo yo quiero una persona bastante práctica no se dejaba llevar tanto por la ideología sino por los resultados y yo yo aquí toma como ayudante a den shao ping un colaborador principal para él y estos dos hombres pragmáticos sobre todo lo entendía den shao ping tenía una frase que no que resume el pensamiento de estos dos señores den shao ping decía no importa que el gato sea negro blanco lo importante es que case ratones con esto den shao ping nos quería decir lo siguiente no no importa que utilicemos métodos capitalistas o comunistas lo importante es que la economía china crezca lo importante es que china sea cada vez más fuerte lo importante es sacar a nuestra gente de la pobreza y empezaron a implementar reformas capitalistas es decir liberalizaron la economía incentivaron la iniciativa privada la iniciativa privada de los chinos y la economía empezó a recuperarse empezó a crecer sin embargo estas reformas fueron vistas por mao como una traición habían traicionado el objetivo de la revolución comunista no habían traicionado la esencia del comunismo decía mao y así entre los años 1966 y 1969 mao lanza una campaña que se llamó la revolución cultural recuerden ustedes que les había comentado que mao tenía una gran influencia en la sociedad china muchos jóvenes lo veneraban lo veían como su líder no hace un líder a seguir y por el cual estar dispuesto a morir y mao con ayuda de estos jóvenes universitarios estudiantes y sobre todo con ayuda de la guardia roja lanzó una campaña que la llamó la gran la revolución cultural mao tuvo también el apoyo de uno de sus favoritos no un joven líder chino que lo apoyaba incondicionalmente que se llamaba que fue incluso nombrado sucesor de mao el mismo maulo lo nombró como su sucesor limbiado limbiado fue pues el favorito de mao no y ellos lanzaron la revolución cultural y empezaron a hacer una purga dentro del partido y la sociedad china todo aquel que había desviado del camino comunista fue juzgado y fue sentenciado muchas personas murieron murieron por esta revolución cultural no murieron por haberse desviado del camino comunista y es más se quiso borrar toda influencia capitalista así que se quemaron libros obras de arte que representaban el capitalismo y las personas que habían apoyado los dirigentes que habían apoyado estas reformas también muchos de ellos fueron asesinados o en el mejor de los casos castigados y humillados de en xiaoping y yu xiaoki no se escaparon a estos castigos y fueron separados de sus cargos y yu xiaoki fue llevado a la cárcel y murió ahí murió en la cárcel y yu xiaoki por una falta de atención médica no él sufría de una enfermedad y no le dieron la atención necesaria de en xiaoping tuvo mejor suerte lo enviaron como castigo a trabajar como obrero en una fábrica de tractores junto con su familia pero también sufrió grandes humillaciones en la revolución en la revolución cultural su hijo fue arrojado de un edificio y quedó parapléjico no fue arrojado por los fanáticos comunistas de mao setún vamos ahora con el capítulo 8 la muerte de limbiado limbiado fallece en 1971 recordemos que el inviado era pues el favorito de mao había sido designado sus como sucesor de mao el propio mao lo había designado como su sucesor y limbiado que planea un golpe de estado no planea un golpe de estado para sustituir a mao y hacerse con el poder en china entonces planifica un golpe de estado para poder quitar del poder a mao setún no y él pues tomar las riendas del gobierno en china sin embargo este golpe de estado falla este golpe de estado falla y limbiado se ve pues descubierto se ve descubierto y en mao setún pues al enterarse al descubrir que el inviado lo había traicionado y había querido darle un golpe de estado obviamente iba a tomar represalias no iba a tomar represalias y ya saben ustedes cómo eran de fanáticos los comunistas chinos sabemos que le esperaba al inviado limbiado desesperado pues toma un avión no el primer avión que encuentra no esté y trata de escaparse a la unión soviética sin embargo en la desesperación por huir no se había dado cuenta que el avión no tenía la cantidad suficiente de combustible para llegar a su destino y por lo tanto en se estrelló no en el camino no pudo llegar a su camino el avión se estrelló y limpia o murió en ese accidente esa es la versión oficial del gobierno chino aunque hay otros historiadores que duran de dudan de esa versión y creen pues que el inviado en efectivamente no hubió sino fue asesinado pero bueno eso lo dejamos para otro capítulo vamos al otro capítulo que es la banda de los cuatro la banda de los cuatro y la banda de los cuatro asciende al poder en 1973 como ustedes saben mao setún había sido traicionado por uno de sus discípulos favoritos y mao setún estaba deprimido entonces decide rodearse de gente más confiable más leal a él entonces decide pues subir en el alafón en ascender en el poder a su esposa a su esposa yang king no que era pues una fanática comunista y junto con su esposa a sus tres colaboradores también fanáticos personas que habían pues este que habían cometido atrocidades en la revolución cultural muchos crímenes muchos abusos muchos excesos en nombre pues de mantener el comunismo en china no por eso muchos miembros del partido comunista en el los llamaron despectivamente la banda de los cuatro la banda de los cuatro porque eran personas muy digamos inescrupulosas personas que habían cometido muchos excesos dentro de la revolución cultural muchos asesinatos muchos abusos por eso los llamaron la banda de los cuatro despectivamente entonces la banda de los cuatro asciende en el poder no se radicaliza el régimen chino vamos con el capítulo 10 el regreso de Deng Xiaoping en 1973 Deng Xiaoping le escribe una carta a Mao recuerden que Mao estaba pues muy este deprimido por la traición sufrida por Lin Biao y Deng Xiaoping le escribe una carta Deng Xiaoping era pues un cuadro muy eficiente una persona muy inteligente dentro del partido y le escribe pues una carta a Mao Zedong disculpándose recuerden que Deng Xiaoping estaba castigado estaba en una fábrica de tractores trabajando ahí como obrero le escribe una carta a Mao disculpándose e indicándole que se había arrepentido de las reformas que había llevado a cabo se había arrepentido de haberse desviado del camino comunista y también le indica a Mao que él había cambiado y le pide a Mao que lo perdone Mao obviamente como en esa época estaba muy sensible decide perdonar a Deng Xiaoping porque Deng Xiaoping era una persona muy capaz y Mao Zedong sabía pues que Deng iba a aportar mucho era una persona muy capaz sin embargo Deng Xiaoping no se le da funciones de orden interno en China sino se le nombra o se le da el cargo para que pueda manejar las relaciones exteriores de China quizá por cierta desconfianza por las reformas que hizo en un inicio Deng Xiaoping así vuelve pues al partido comunista y se le otorgan ciertos cargos vamos al siguiente capítulo amigos muerte de Mao Zedong y ascenso al poder de Wawuofen Mao muere en 1976 y deja como sucesor a Wawuofen un dirigente chino un dirigente chino que era comunista pero no era un fanático comunista él era consciente que las reformas llevadas a cabo por Mao el modelo de planificación central que se había implementado en China había sido un fracaso y China pues estaba en una extrema pobreza millones de chinos no tenían los medios para subsistir había una crisis económica muy grande y una crisis social no solamente la crisis económica sino también la crisis social de la revolución cultural entonces en ese escenario Wawuofen toma el poder y Wawuofen ve en la banda de los cuatro una amenaza a su poder a la banda de los cuatro esos fanáticos comunistas chinos y en 1976 Wawuofen decide arrestar a la banda de los cuatro muchos historiadores dicen que de esa manera Wawuofen se liberaba de la banda de los cuatro los arrestó pero cuál fue el motivo para arrestarlos debe haber un motivo claro Wawuofen los acusó de todas las atrocidades y crímenes cometidos durante la revolución cultural muchos historiadores dicen que esto fue solamente una excusa para arrestar a la banda de los cuatro si bien ellos habían cometido excesos también habían otros dirigentes chinos que habían cometido excesos y no fueron arrestados por lo tanto hay muchos historiadores que piensan que la banda de los cuatro cumplieron la función de chivo expiatorio fueron arrestados ajusticiados vamos al siguiente capítulo ya sin la banda de los cuatro habiendo eliminado pues a esos radicales habiéndolos sacados del poder vamos con el capítulo 13 el ascenso al poder de Deng Xiaoping y Deng Xiaoping en 1978 se convierte en toma el poder en China ¿cómo pasó esto? vamos a ver les explicamos Wawuofen todavía tenía el gobierno en China sin embargo estaba perdiendo mucha influencia estaba perdiendo mucha influencia muchos de los dirigentes chinos veían en Deng Xiaoping una esperanza Wawuofen no había podido revertir el desastre económico y Deng Xiaoping tenía ideas innovadoras ideas prácticas recuerden la frase de Deng no importa que el gato sea negro o blanco lo importante es que case ratones además Deng había tenido cierto éxito en sus primeras reformas y ven en él una esperanza y cada vez más dirigentes chinos empiezan a apoyar a Deng Xiaoping y Wawuofen va perdiendo influencia y ya fue casi inevitable y en el año 1978 el partido comunista la mayoría de los dirigentes la mayoría de los dirigentes comunistas deciden que Deng Xiaoping debe tomar el control de gobierno y lo ponen a la cabeza a la cabeza de gobierno entonces Deng Xiaoping toma pues es designado como nuevo líder de China y Deng Xiaoping le repetía a sus camaradas comunistas camaradas comunistas no importa que el gato sea blanco o negro lo importante es que case ratones no importa si usamos métodos capitalistas o comunistas lo importante es que la economía crezca lo importante es que China se haga más fuerte lo importante es sacar a nuestra gente de la pobreza así Deng Xiaoping con este discurso pragmático y dejando la ideología a un lado implementa su programa de las cuatro modernizaciones Deng Xiaoping le propone a sus compañeros camaradas comunistas chinos vamos a realizar cuatro modernizaciones China tiene que modernizarse en cuatro sectores importantes el primer sector la agricultura tenemos que modernizar la agricultura hasta este momento tenemos una agricultura de subsistencia que no produce lo suficiente para alimentar a todo nuestro pueblo tenemos que modernizarla China es un país pobre sin tecnología sin ciencia tenemos que modernizar eso también tenemos que cambiar tenemos que apostar por la ciencia y tecnología si Occidente Estados Unidos y Europa tiene esa ciencia y tecnología tenemos que aprender de ellos y después las reformas económicas Deng Xiaoping dijo no importa que utilicemos medidas capitalistas hay que usarlas si nos ayudan a crecer económicamente hay que usarlas si funcionan hay que usarlas y la otra reforma fue modernizar el ejército y es que así en el plano económico vamos a explicar la reforma económica se iniciaron los siguientes cambios Deng Xiaoping implementó una liberalización económica se permitió la inversión extranjera algo nunca antes visto eso era algo impensable en la época de Mao Zedong se permitieron que empresarios extranjeros inviertan en China también se permitió que los campesinos que trabajaban en las comunas y que tenían que pagar pues una cuota al estado de su producción una vez que hayan cumplido con su cuota lo demás era para ellos y podían comercializarlo en el mercado esto motivó a los chinos a los campesinos a producir más y obviamente tuvieron más recursos y la cantidad de alimentos producidos aumentó otra reforma importante otra reforma importante que estableció Deng Xiaoping fue la creación de zonas especiales se crearon zonas especiales ¿qué es esto? ¿qué es una zona especial? estas zonas especiales se establecieron sobre todo en la costa este de China y no se crearon de golpe sino que se experimentó primero con algunas ciudades como Shanghai Xiamen Shantou Shenzhen y Hainan estas ciudades en estas ciudades se establecieron zonas donde se liberalizó todo cualquier empresario del mundo podía invertir ahí y el gobierno chido les daba una gran cantidad de facilidades para atraer sus insumos realizar sus inversiones construir sus industrias y aprovechar la mano de obra china que era baratísima recuerden que en esa época muchos chinos se morían de hambre y estaban dispuestos a trabajar por una taza de arroz al día mientras estos empresarios tenían que pagarle pues 40 dólares la hora a un trabajador norteamericano europeo un chino un trabajador chino estaba dispuesto a trabajar por una taza de arroz al día eso era increíble por lo tanto se liberalizó estas zonas y fue un gran éxito muchos empresarios vinieron muchas empresas internacionales invirtieron en estas zonas porque la veían muy rentable un negocio rentable empezaron a producir ahí sus productos y de ahí exportarlos al mundo estas zonas de Shanghai Xiamen Shenzhen Shantú todas estas zonas especiales experimentaron un crecimiento económico increíble experimentaron un crecimiento económico increíble por ejemplo en Shanghai sobre todo la zona de Pudong Shanghai que era un pequeño pueblo se convirtió en pocos años en una ciudad con rascacielos porque la inversión extranjera la había convertido en eso la había modernizado en una ciudad moderna al ver este enorme éxito lo que hicieron los líderes chinos fue pues generalizar todo aplicar este modelo en toda la costa este china se crearon muchas más zonas especiales durante dentro de la costa este de china y en el interior de china todo esto movió hizo que la economía crezca enormemente en el plano político que pasó en el plano político en el plano político china hace las paces con estados unidos estados unidos reconoce al gobierno comunista chino hasta ese entonces no lo reconocía estaban peleados no tenían relaciones diplomáticas pero vuelven a restablecer relaciones diplomáticas y den shaoping justamente con esta idea china es pobre china no tiene tecnología y ciencia estados unidos es rico tiene ciencia y tecnología algo debe estar haciendo bien los estados unidos los chinos tenemos que aprender de estados unidos y como muestra de amistad den y lo recibió el presidente jimmy carter y den shaoping siempre con esa frase china tiene que aprender de estados unidos tiene que aprender la manera de hacer negocios de estados unidos tiene que aprender la tecnología de estados unidos de europa china tiene que modernizarse den shaoping visitó el centro de la nasa la nasa la tecnología de la nasa y visitó empresas importantes como boing la planta de coca cola y otras empresas más con la idea pues de aprender de estados unidos no solamente eso desde esa época den shaoping impulsó una una reforma donde millones de estudiantes chinos fueron a universidades extranjeras estados unidos europa para aprender la ciencia y la tecnología occidental china tenía que aprender decía den shaoping de los países desarrollados que pasó ya para 1989 den shaoping se retira sin embargo china ya había quedado encaminada muchos consideran a den shaoping como el arquitecto de la china de hoy si china es lo que es si china se convirtió en la potencia en la segunda potencia económica del mundo es gracias a den shaoping él es el arquitecto de la china moderna de la china que hoy conocemos china pues desarrolló su tecnología y hoy en día manda hombres a la luna no verón disculpen manda hombres al espacio y ha enviado ha enviado misiones no tripuladas a la luna ha enviado misiones no tripuladas a la luna también china se ha convertido en el líder del comercio internacional y es el mayor exportador del mundo superando incluso eeuu y es más china hoy en día se ha convertido en la fábrica del mundo las reformas de den shaoping han tenido muchísimo éxito y justo hoy en día este es el símbolo de china made in china la mayoría de los productos son hechos en china entonces estas reformas tuvieron un gran éxito y den shaoping fue pues el autor el arquitecto el diseñador de la china que hoy conocemos y podemos decir pues que china es lo que es hoy gracias a las reformas implementadas por den shaoping los siguientes gobernantes que le siguieron en 1989 recuerden den shaoping se retira y asume el manto yang shemin él sigue con las reformas sigue por el camino del éxito trazado por den shaoping y yang shemin se retira en el 2002 y es sustituido por hu jintao y hu jintao también sigue sigue el camino trazado por den sigue con esas reformas y es más las van mejorando las van aumentando y por último el actual actual líder de china xi jinping no xi jinping en el año 2013 asume el poder xi jinping bien chicos ahora vamos al último capítulo de este video que lo he titulado la guerra comercial china versus eeuu el gran éxito económico de china que ha hecho posible que se desarrolle no solamente económicamente sino tecnológicamente militarmente financieramente ha ocasionado pues que que eeuu se sienta amenazado y esto ha provocado un confrontamiento comercial estos dos gigantes económicos del mundo empiezan a competir en el plano comercial una competencia intensa y es más algunos indican que ya es una guerra comercial porque eeuu le ha aplicado aranceles a los productos chinos y china también le aplica aranceles a los productos norteamericanos una guerra comercial entre estos dos gigantes también una competencia intensa en el plano financiero y acá pues esto lo grafico con el dólar versus el yuan la moneda china también una competencia intensa en el plano tecnológico china envía hombres al espacio china envía misiones a la luna y acá hace poco hace algunos meses envió una misión no tripulada a marte una competencia tecnológica con los estados unidos y como parte de esta competencia tecnológica tenemos pues la competencia en las tecnologías de la comunicación si china tiene a xiaomi que es pues una marca de smartphone gigante en el mundo estados unidos tiene a apple y es más estados unidos ha prohibido que xiaomi venda sus productos o les ha puesto trabas para que venda sus productos dentro del territorio norteamericano y china ha hecho lo mismo es una competencia entre estos dos gigantes y esta competencia incluso va en el plano militar si bien hasta el momento no ha habido una confrontación directa ambos gigantes empiezan a competir por tener el mejor ejército del mundo y tú que piensas esta gran competencia que hoy viven estos dos gigantes muchos analistas indican que se está convirtiendo en una nueva guerra fría tú que piensas consideras que esta nueva guerra fría entre china y estados unidos desemboque en un enfrentamiento militar en una tercera guerra mundial crees que china superará estados unidos y se convertirá en la primera potencia económica mundial déjame tus comentarios y nos vemos en otro vídeo no te olvides suscribirte dale me gusta y compártelo con tus compañeros muchas gracias nos vemos pronto